¿Qué es la identidad de la poesía y la identidad de la poesía? Miguel Ángel Sabatini nació en la ciudad de Cutralcó, Neuquén, en 1944. Hacedor prolífico y dueño de una inventiva infrecuente, en su poética La densidad existencial es registrada con lo eterno de la verdadera poesía. Integró el mítico grupo de poetas celebridades, con el que recorrió la Patagonia y el sur de Chile, ofreciendo espectáculos de música, poesía y humor. Es profesor de pintura y se destacó como director de Centro de Iniciación Artística Nº 5 de Plaza Winkel. La mayor parte de su obra poética permanece inédita. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Yo nací en Plaza Winkel. Cuando cumplí seis años mi familia fue para Buenos Aires, vivimos en el Gran Buenos Aires. Allí completé el secundario, mientras tanto mi familia volvió para acá. Yo estuve viviendo en la capital, en lo de unas tías. Ahí precisamente leía el diario La Nación, que compraba un tío mío todos los domingos. Ahí leía la poesía. Y bueno, todo ese ambiente de Buenos Aires me fue formando una determinada estética, un determinado sentir, una determinada percepción de la humedad, que sé yo, de todas esas cosas diferentes, de todo el movimiento de la ciudad. Y bueno, después yo vine para acá, para la zona otra vez, pensando en... porque yo me había enrolado acá, pensando en hacer servicio militar aquí. Después por H o por B, bueno, el servicio militar no lo hice porque me tocó un número bajo. Y por H o por B hice diferentes cosas, hasta que bueno, me quedé acá en la zona. Y después fui docente acá, de artes plásticas, coordinador o director de una escuela de arte de la provincia. Y mientras tanto ejercí las cosas de... una vida comercial. Yo no sé de cuándo empecé a leer poesía, calculo que me gustó desde el primario, porque en el primario se... bueno, yo recitaba en los actos de la escuela primaria, siempre recité poesía. Después en el secundario, yo recuerdo cuando estaba en el secundario, leía las poesías del diario La Nación, que todos los domingos salían poesías. Después, bueno, leí la Divina Comedia, el Martín Fierro, todo eso, digamos, de cierta manera clásico. Así que no sé de dónde es que después... o tuve ese gusto por la lectura de la poesía. Desde el secundario a... después del secundario, por ejemplo, yo escribía algunas poesías. Pero pasó el tiempo y ni recité ni nada por el estilo, hasta que de golpe se me ocurrió ya de grande... Siempre seguí leyendo poesía, pero a los 40, 35, 36, 40 años, se me ocurrió por escribir. Cometí el error de que ser un escritor... el error de pasar de leer poesía a escribirla. En un tiempo asistí, empecé a asistir a talleres literarios. Luego, en uno de los talleres literarios formamos un grupo que se llamó El Albatros. Éramos todos, en general, gente de acá de Cutrarco, algunos de Plaza Huíncul. Después hicimos otro grupo que le llamamos Contraviento, donde había gente también de Centenario, de Neuquén y de aquí. Luego, integré con unos poetas de Neuquén en general y con un sobrino de Plaza Huíncul. Le integramos... Hicimos un grupo llamado Celebridades, donde hacíamos una poesía recitable, digamos, con acompañamiento de percusión y guitarra, guitarra eléctrica. Y todos esos grupos me han servido para tener una experiencia con los grupos y para al mismo tiempo escribir como para ese grupo o para uno mismo. O sea, hay un entrelazamiento de identidades cuando uno forma un grupo. A mí me gustaba mucho compartir con gente este sistema de hacer poesía y de leerlas entre todos. Y más me tiró la idea siempre de que entre todos leamos o saquemos algún fruto de lo que hacíamos. Que qué nos sucedía en este conjunto, en este grupo que se llamaba Celebridades, donde a mí me incentivaba, por ejemplo. Y nos reuníamos y elaborábamos poesía como un grupo musical puede elaborar música. Y los viajes a diferentes puntos, de los encuentros de poesía, encuentros de escritores, que siempre para mí han sido hermosos. Y todo eso, bueno, al mismo tiempo ir conociendo poetas de diversas partes del país y algunos poetas ya consagrados como Rojas, el Teuco Castilla, Alonso, que me dio una presencia grata que tuvimos en Zapala. Para mí fue Alonso porque yo había leído poesías de él, que es un poeta del 60, del 50. Siempre con el grupo Celebridades calculo que hicimos como 15 viajes. Hemos estado en Puerto Madryn, en Esquel, en Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes. Hemos hecho dos o tres viajes a esos lugares, a los mismos lugares también. Uno se encuentra con gente que tiene las mismas ideas, digamos. Hay una relación social en eso. El ramo de dolores que te ofrezco, el manojo de ciertos casos de soledad, en la cama a la noche al acostarse, esa costumbre de tirarse con pena y todo dentro de las sábanas. Y no es que uno no supiera de antemano ese acto. Va, va ya preparado en la idea fija, pero en el olvido de cuándo empezó ese acaso. ¿Acaso en un momento de los tantos que han pasado desapercibidos? Sin ese acto pretérito consabido, la solución, el destierro momentáneo, el entierro en el algodón grafa. Si se quiere, el escondijo particular, particular, reconocido, pero íntimo, único, privado, incompartible bajo las sábanas. La excusa para acordarse a la noche de ellas o de las que no florecen a la mañana, las que yo he regado y cuya memoria seca no absorbe ni una partícula de mi simiente. Si las sábanas están secas, dependen de la humedad ambiente. La poesía necesita mucho esfuerzo, mucha lectura de poesía, lectura de todo tipo. Y, por ejemplo, uno ve, yo, por ejemplo, en mi caso, yo veo que ahora escribo y es muy mínimo lo que corrijo, porque uno ya va teniendo como una especie de entrenamiento. Entonces, no es decir, yo nazco poeta y ya empiezo a escribir y listo. Hay sí, hay de todo un poco, pero quizás salga con los mecanismos, los mecanismos adaptados para la poesía mejor, porque la poesía integra un montón de cosas, integra al mismo tiempo muchas cosas que uno no sabe cómo funcionan. Cuando escribe una poesía son varias cosas que se entremezclan y que salen por un lado solo, salen por la mano ahí donde se está escribiendo o salen por la boca cuando uno puede decir una frase que se le ocurrió de golpe, pero son muchas cosas que concomitan hacia una sola. Entonces, uno puede nacer con los mecanismos, como pueden nacer con los mecanismos para jugar al fútbol, para la música, pero todo eso hay que ir desarrollándolo. Lo cierto lo vemos nosotros en el fútbol. Hoy van a una escuela de fútbol y van desarrollando el potrero es como que pasó a la historia, aunque el potrero sirve, como nos sirve el haber leído de todo un poco, el Príncipe Valiente, qué sé yo, el Sandocán, aventuras de revista, todo nos va sirviendo, pero después es una cosa que yo aprendí en el tiro. A mí me gustaba así, tirar, pero no era apuntar y tirar nada más. Después resulta que todos los deportes están no mecanizados, pero están tecnificados, todo deporte tiene su desarrollo y la poesía también. Uno no puede ser poeta de la noche a la mañana, o sea, necesita un, necesita no un entrenamiento, sino necesita tiempo, tiempo y esfuerzo. El estilo uno no lo tiene que decir, yo voy a hacer este estilo, el estilo va saliendo solo. y yo a veces he encontrado relacionado conmigo o yo relacionado con ellos otros poetas como Bustriazo Ortiz, yo veía similitudes en, este, y a veces he hecho poesía buscando como que me gustaba el estilo de él, pero después me parece que no, uno, el estilo sale solo. Yo, por ejemplo, escribo un poema, después lo, por ahí lo digo en voz alta, lo recito como para, este, como para ver cómo suena, digamos, y a veces alguna corrección, pero, en realidad, los poemas que yo escribo no, no pienso que sean recitados, sino que sean leídos. La poesía de Miguel Ángel Sabatini es vigorosa, jovial, potente y bohemia. Una voz que dice a la vez la ciudad y el desierto, urdimbre exacta entre un espacio citadino y el desarraigo. El látigo El alba está dulce, tiene flores que piden, hay animales ahí, que molestan el buen pasar, hay frío, suelo duro donde no estar, hay mundo inhóspito hoy, mal clima, hay animales ahí, en este alba se retuercen columnas, se cuartea el asfalto, las veredas están obtusas, impasables, hay animales ahí. El tiempo es frío donde las horas no corren, solo el mal es transportado, él puede elegir tu casa, no abras la puerta, hay animales ahí. La existencia te puede rodear de extraños, de gente con cara de resaca, de fieras atadas en corset de mujer, organizaciones de fieras, en tu hombro debe haber látigo, hay animales ahí. Deberíamos ser pura fuerza, cuerpos venosos, musculados, mente despierta, inteligente, pero somos como somos, el terror nos marchita, la música nos hace suaves, los vicios nos seducen. Deberíamos ser pura fuerza, sin trabajo, sin jubilación, sin techo, sin cama, con poesía en la cabeza. La poesía nos hace fuertes, la fibra está en las palabras, que hacemos aparecer como un disparo. Deberíamos ser pura fuerza, clavar la pluma en el papel, violentar el texto, hacerlo vivo para que pueda pudrirse. El olvido de tu sombra en el mar que golpea la inexistencia de costas en mi cabeza. Mar, salado nombre, etiqueta de inmensidad que le ponemos a los dolores. Olvido obligatorio del mar, brújula en medio de un polo, la culpa del rumbo. Vayan corriendo a un mar propio, donde las olas jueguen con sus genitales. Déjense llevar por la vida y la muerte como una balsa en medio del mar. ¿Dónde choca la abrazada? ¿Cuándo se cansa el nadador? Mar y soledad, mar y uniformidad, mar y amantes soñando con el mar, mar de fondeados en la vida. Te quiero mar como nunca. Voy a botarme algún día con mar de fondo, con estilo de nadador de larga distancia, dejándome llevar por la vida y la muerte como alga liviana y dócil. Mi cuerpo no es de este mundo, no tiene palabras para él, tiene música de arpa en las costillas, no digo que es del cielo mi cuerpo, el barro solo merece barro. Mi cuerpo no tiene mundo abajo, tiene gatos, perros, alimañas y a veces lo llevan a sus fiestas. Mi cuerpo participa de las animaladas, allí van con su careta de gato, caretas de perro, caretas de hombres. A veces no me sale el sol, de noche el mundo es otro mundo. Mi cuerpo no tiene mundo abajo para pisar, mi cuerpo pisa vías de tren bajo la luna, pisa los últimos taxis, las últimas mujeres, las que no saben decir no o las que sí. Mi cuerpo no tiene mundo abajo, tiene techos, antenas, azoteas, cables. Mi cabeza, mi cabeza no tiene cuerpo abajo. Mi cabeza es de este mundo, está rodeada de impuestos, obligaciones, tiene adentro a las más bellas mujeres, tiene proyectos aceptables, ideales loables, tiene sueños que mi cuerpo jamás podrá cumplir. mi cabeza, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cabeza, yo no le doy el cuerpo a mi cabeza y vos le das el cuerpo a tu cabeza. de chico tuve esa tuve esa cosa de dibujar desde chico siempre fue como una una ambigüedad entre el dibujo, entre la pintura, la música y la poesía. Más bien, a veces tengo cosas de inclinarme por la pintura y muchos pintores son poetas así que eso no me afecta mucho, es decir, quizá tenga un poco de envidia por aquella persona que dijo bueno, yo voy a hacer eso y hacen la vida todo eso siempre. A veces la pintura no es lo mismo que la poesía y a veces puede haber semejanzas pero y el trabajo es una cosa que por supuesto no voy a decir que uno va a vivir de la de la pintura de la poesía porque es una cosa muy difícil ni que tampoco sea gustoso yo vivo de la pintura y estoy contento porque trabajo trabajo en eso y vivo de eso tampoco me satisface mucho yo tengo el trabajo porque hay que hacer un esfuerzo por un lado y los momentos donde uno puede ejercer una cosa una cosa artística o una cosa que le guste un hobby o lo que sea yo recuerdo que en el primario estudiaba escuchando radio escuchaba folclore tango y cuando empecé el secundario empecé a escuchar música clásica en esto también yo veía que la influencia era de mi papá porque él de noche ponía la radio nos hacía escuchar una audición en el reino del vals donde pasaban valses vieneses y no sé él compró él trajo uno de los primeros tocadiscos al barrio y ponía los domingos ponía un disco del gran Caruso que era por el tenor Mario Lanza y en el barrio escuchábamos todo y bueno ahí por ahí me fue dando el gusto por la música clásica y en el secundario me la pasaba estudiando y escuchando música clásica escuchando los conciertos en directo del Teatro Colón este había tres radios que pasaban música clásica así que este siempre bueno después yo quise ser tuve la idea de me gustó la composición y estudié piano por el hecho de estudiar composición después me recibí de profesor con el tiempo me recibí de profesor estuve dando clase de piano también estudié con Horacio Salgan también no sé la cuestión de tango sino que Horacio Salgan era un pianista que estudió que estudió con escaramuza que escaramuza es un profesor de piano legendario de la Argentina un italiano que vino acá a la Argentina y fue profesor de de Silvia Kers Marta Argerich la mayoría de los pianistas que fueron acá que se conocen acá en el país este bueno entre ellos Salgan estudió con él también y bueno él Salgan me enseñó todas las cuestiones de técnica del piano este mientras tanto yo estuve enseñando piano dos años estuve también en el secundario enseñando música este también yo recuerdo que cuando ya estaba recibido fui a estudiar empezamos a estudiar armonía y composición con un señor que había acá en Cutrarco Tejerina que era un violinista que había venido de la orquesta había venido de España él este era el primer violín de una orquesta de de zarzuela y tocábamos piezas españolas con él tocaba el violín y yo acompañaba con el piano o sea que fue unos momentos así que estuve más introducido en la música yo he practicado deporte por ejemplo he practicado el tiro al blanco y bueno yo de todas esas cosas de eso de estar cinco horas este en un en un campo de tiro donde hay que hacer esfuerzo donde hay que estar mentalmente preparado donde mentalmente y físicamente este te produce un estado donde vos 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 te lo recordás y después escribís sobre esos diversos estados que sentiste el tiro al blanco es un deporte indirecto vos competís con un rival no frente a frente sino que el rival está al lado tuyo y el blanco está allá lejos entonces vos vos competís este capaz que más con vos mismo que con con el rival porque vos sos el que estás pensando no en lo que hace el rival pues si pensás en lo que hace el rival este no no estás haciendo bien vos tenés que pensar en lo que haces vos nada más como si estuvieras solo y lo que más me 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 toca de eso es este es la lo lo solitario porque el el tirador de el tirador es una persona exceptuando el tiro a la paloma que es más sociable y todas esas con el tiro al platillo digamos es más sociable y todas esas cosas el tiro con pistola donde uno el tiro con con rifle o carabina es una cosa donde el tirador está solo por completo los de al lado no tienen que existir ni el público ni el que mira nadie entonces es como que yo relaciono con la poesía ese momento de soledad ese momento de este ese momento de estar con el mundo allá adelante este otra de las cosas es que por ejemplo vos te tenés que anotar qué es lo cómo estaba el día tenés que llevar como un diario para que vos te recordes después por qué hiciste aquel movimiento etcétera etcétera después te la olvidás él siempre que que tenía algún acto o o hacía de maestro de ceremonia o tenía que presentar algún conjunto yo recuerdo que estábamos en el club Plaza Wincol y vinieron los de Córdoba y otros conjuntos así la misma típica que había acá mi papá les solía hacer glosas digamos él era escribía glosas para después presentarlas recitarlas él este bueno después él ya de más grande es como que empezó a escribir poesías que se le ocurrían como una del Canillita que salió en un libro del Neuquén poesía sobre la la chica Rodríguez este y así escribió varias poesías y hasta una vez recitó una poesía en el canal de acá en en la radio este una poesía de la que solía recitar antes y digo ¿cómo te acordaste? le digo yo la tuviste practicando o no dice me me acordé y la recité o sea que tenía esa esa capacidad ¿no? de memorizar mucho hay a veces una discusión de la escritura patagónica etcétera yo escribo en un lugar determinado pero estoy influenciado por otros lugares y la patagonia es el lugar donde uno vive y y es otro lugar por ahí me gusta la cordillera me gusta el mar también o sea ahí no hay una escritura que me que me genere el lugar donde uno está ¿no? sino que más bien me genera la la el interior de uno lo que sí hago mención muchas veces es el desierto porque la vida nuestra acá este pueblo está en medio del desierto ¿no? una tundra este acá no hay un río este he sentido hablar a gente de Neuquén sin saber que yo era de Cutralco hablando ese pueblo no tiene agua me da risa ¿no? o sea como como interpreta gente de otro lado una determinada ciudad este y bueno he hecho mención del desierto como que es un un estado ¿no es cierto? un estado que le produce a uno una determinada reacción en el desierto tenés tenés los cuatro puntos cardinales para ir estás enfrente al mar y tenés un punto cardinal al que no podés ir no te podés dirigir ya te te da una idea de que vos tenés que ir para el otro lado en vez del desierto tenés mucho 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 para mirar y para pensar dónde caminar me gusta el invierno el verano es un gentío de ropas transpirado poseído de ansia de fresco pileta río bikini nuevo colchoneta de camping reposera cocinita mugre de balneario música entrometida miles de boca chupando cerveza calórica crema helada calórica gaseosa calórica alcohol derramado en la cabeza olvido momentáneo de la sociedad cívicamente organizada masa menos pueblo es igual a más volumen de masa regla de tres simple familia familia con pibes hinchando denme un río un pedazo de arena y moveré masas y volveré y seré miles porque esa gente busca la convulsión de las muchedumbres me gusta la gente del invierno cuidar que nadie tenga frío darle algo caliente a los niños saciar su frío de necesidad de cariño de adulto cálido una mujer en cinta miró y no tiene frío así como he escrito varios libros con una temática que me sugería determinadas cosas como acoso textual o el poema de amor de Nino que tenían una relación entre uno y otro el hartazgo es como que es un poco pesimista digamos la situación de la vida donde uno está un poco harto de de montones de cosas este más bien que se refiere a todas estas situaciones que nos provoca la vida estas situaciones sociales que por ahí el hartazgo es un libro que no le encuentra solución a nada los existencialistas en general terminaron suicidándose porque el sentido de la vida en sí para el existencialismo de ahí por ahí puede ser un poco el hartazgo de que uno no le encuentra sentido en resumen a la vida o sea uno tiene sus ideas de Dios de determinada manera mucha gente la tiene de diferente manera yo a veces he escrito frases así algunos dicen que el universo se hizo por casualidad pero yo cuando escucho a Gardel dificulto que eso se haya hecho que el universo se haya hecho por casualidad este o sea que en eso hay diferente pensamiento así como otros poemas que he hecho de otro tiempo son de un tipo surrealista también podrían llamarse abstracto me gusta meter muchas imágenes porque las imágenes las conoció uno y por más que uno le diga lo que vio a otra gente la gente se imagina otra cosa entonces no me gusta meter muchas imágenes aunque a veces son como metafóricas para dar una idea pero en sí me gusta más la palabra en sí que tenga su ritmo su belleza una de las cosas que siempre trato de buscar es la belleza en los poemas no es muy fácil literatura es es un arte como como otros artes del que nosotros bebemos diariamente nos podemos podemos ver una película podemos ver diez veces una película también que nos gusta así como podemos leer un libro y repetir y leerlo pero son cosas que debemos hacer porque la humanidad siempre se manejó con esas cosas ahora se empieza a manejar de otra manera ¿no es cierto? y hay muchos esfuerzos en incentivar la lectura y todo eso pero me parece que tendemos hacia otra cosa hacia mucho más imágenes ¿no es cierto? todas las publicidades el bombardeo de imágenes de una propaganda no sé si el cerebro humano va a alcanzar a asimilar todo eso todo eso nos va a quedar grabado en la memoria de una manera normal como sería la lectura una buena película la pintura los paisajes que vemos diariamente que no son fogonaz como tenemos hoy día las imágenes que aparecen una tras otra o sea que ojalá tendamos a volver a tener eso que es lo clásico ¿no? para mí en la formación de todas las personas el mundo se ha hecho así y nosotros estamos cambiando en dos siglos lo estamos cambiando por completo amada y real la mujer rubia de la playa soporta las miradas como los embates de las olas sobre sus senos sobre sus nalgas blancas el celeste de sus ojos el sol del cielo el mar del fondo las redes perdidas el vaivén de sus pelos y toma el último baño de sol y sabe Dios a dónde irá yo voy hacia vos mujer te uso para dormir tenía un amigo que era un gran intelectual donde decía que el poeta debe ser una una persona de mucha de mucha experiencia que tiene que saber que saber muchas cosas este y es cierto todas esas cosas porque a mí la poesía me gusta escribir la poesía no escribir fantasía quizás las hice antes no escribir cosas inventar fantasías cosas sino que escribir sobre la vida que uno conoce yo escribo una poesía y estoy contento después que la escribí estoy contento es una manera de que dije bueno saqué algo de la nada y lo lo mezclé qué sé yo y formé una poesía entonces es la manera de estar contento con la creatividad calculo que una persona hace un objeto de adorno o lo que sea y de cerámica entonces siente satisfacción y gusto por lo que ha hecho eso pienso que es un un aspecto un aspecto de la vida que nos puede dar una tranquilidad desarrollar una creatividad y sentirnos contentos por haberlo hecho recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes unimos localidades buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén en Neuquén en Neuquén unimos localidades en Neuquén unimos localidades